Hola, hoy quiero compartir contigo la historia de un amanecer, de muchos, la historia de la luz, la luz como color viajando a través del mundo, iluminándolo todo. Es la historia de una pintura. Cómo, entendiendo la realidad, pude darle vida a la imaginación. A inicios de noviembre comencé una nueva obra por encargo. Cada ilustración o pintura o video que he creado hasta ahora me ha desafiado de una u otra manera. Cada vez que me siento frente al papel en blanco, o el lienzo en blanco, o el editor de video en blanco, siento que es como un rompecabezas, porque cada obra está compuesta por diferentes elementos, cuya principal dificultad es comprender cuáles son, dominar a cada uno por separado, y luego hacer lo mismo al relacionar todos esos elementos que viven dentro de una gran obra, que transmite un mensaje y una sensibilidad. Para muchas personas de eso se trata la armonía. Y ese fue justamente el mayor desafío de esta obra. Entender la armonía subyacente de un amanecer con su particular luz. El amanecer con su particular luz. El amanecer con su particular luz. Gracias. 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 ¿Qué estaba diciendo? No sé, creo que me siento un poco de caída en general. Y la razón es porque es difícil poder estar solamente presente. Exactamente, ¿me entiendes? Sí que tú también lo experimentas porque esto es algo que experimentamos todos los seres humanos, ¿sí? Que es difícil poder tener la mente en paz, ¿sí? Poder estar en donde estás. Estar allí, viviéndolo, sin estar pensando en otras, no sé, en cualquier otro, algún enojo, algún problema, alguna otra cosa que te haya pasado o que te podría pasar, ¿sí? Que estés en algo del pasado o en algo del futuro, nostálgico o preocupado o ansioso, no lo sé, esto, pues sí es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que siento ahora mismo, que me cuesta simplemente tener un momento tranquilo o en silencio. Bueno, creo que este es el ideal, ¿no? Al que, pues, no sé, muchas corrientes de la espiritualidad oriental aspiran, ¿sí? A estar en un estado de paz entero en el que nada circunstancial pueda afectarte o poder tener tu mente en silencio, ¿sí? Y poder estar presente. Creo que lograr ese estado continuo es, ¿sí? el ideal, el rumbo que dirige nuestro camino, pero en la práctica a veces es mucho más difícil y eso es lo que siento ahora mismo, pero creo que justamente pintar o incluso hacer cualquier tipo o forma de una actividad creativa o artística, creo que son terapéuticas. En ese sentido, estás concentrado en lo que estás haciendo, que tu mente está allí, ¿sí? Tu mente está enfocada en lo que realmente estás experimentando. Y creo que puedo utilizar este, el día de hoy, para pintar y enfocarme en eso, ¿sí? En sentir la pintura, en sentir cómo vas creando y creo que, creo que eso es algo posible. Y creo que el arte es una gran terapia. Entonces, ya me animé un poco a ver qué tal. En esos momentos en que nada parece motivarte a hacer lo que tienes que hacer en el día, en los que no tienes ánimo ni creatividad para trabajar, he comprobado que hay algo increíblemente mágico y poderoso en el arte. como lo es la música o el cine, porque te hacen salir de ti un momento y te mueven al ritmo de lo que quieren transmitir, de lo que quieren hacer sentir. Y te hacen sentir. Y te hacen sentir. Y te dejas a ti sentir. Y experimentar el estar vivo desde otra perspectiva. Es como si te nutriran de una nueva energía. Que por más de caída que esté, me hace sentir llena de energía y vitalidad. Y poder experimentar esto como seres humanos es una dicha. ¿Qué música o películas te levantan del ánimo a ti? Compártelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que veo el popo cubierto de nieve desde que llegué aquí. Ahorita estamos a 19 de noviembre. Pero vean cuánta nieve ya tiene. Y la estátua igual también, vean. ¡Gracias! 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 vivo volviendo a pintar. Y me la he pasado cambiando los colores, tratando de armonizar también las formas tan solo de los pastizales, de las montañas a lo lejos y de los tonos del amanecer. Y ha sido un poco difícil ir creando la armonía de color que es la del amanecer, porque aunque no es un cuadro realista, está inspirado en los colores realistas del amanecer, de la luz del sol a la primera hora, que es una luz entre rosada y un naranja, pero son unos tonos, no sé cómo decirlo, son muy sutiles, iluminan de una manera muy preciosa las pieles y los objetos. Entonces, esos colores naranjas y rosados y violetas y morados, es lo que quiero traer a este cuadro. Porque de eso se trata, es un amanecer iluminando unos tulipanes y diferentes flores lilas, rosas, en un gran pastizal. Y aunque me he inspirado en varias, en varias y cómo mezclar los colores de las sombras y los de las zonas iluminadas por el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Es sorprendente cómo la vegetación cambia de un estado a otro. Este es el árbol más otoño al que he visto. Miren sus hermosos colores dorados. ¡Ah, qué precioso! ¡Gracias! 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 ¿Sabes? Siento que... que la creación de la pintura a veces se siente como una montaña, ¿sí? Como subir una montaña. Porque cuando estás en la base, cuando estás abajo, no puedes ver mucho de la vista, como se ve arriba. Estás ahí y estás avanzando y avanzas y caminas horas y horas. Y poco a poco el lugar empieza a cambiar. La vegetación empieza a cambiar, ¿sí? el clima, la región. Y es igual en la pintura. Creo que ahora mismo se ve muy diferente del que el primer día que empecé a pintarlo. O incluso días después. Prácticamente cambié toda esta parte del cielo, ¿sí? Y de ahí reíces varias veces en las montañas. Incluso todo el pastizal. A veces es frustrante, ¿sí? Porque te cansas. Porque estás ahí haciéndolo durante horas y horas. Estás caminando horas en la montaña y estás practicando durante días, ¿sí? Días pintando en la misma hora. Días. Muchos días. Muchas horas. Y entonces llega un punto en el que caminas y caminas y caminas. Y cada vez estás más arriba, ¿sí? Practicas y practicas. Y cada vez la pintura se ve más completa. Así es igual. Entonces en las cimas de una montaña, tú puedes ver todo lo que has recorrido. Y en un punto avanzado de la pintura, puedes verla, ¿sí? Puedes ver todos los pequeños lugares que has estado recorrido. Que has pintado una y otra y otra vez, ¿sí? Con diferentes capas superpuestas. Entonces, puedes ver que cada vez está más cerca de lo que tú tenías en mente pintar. Sólo quería compartirte eso, ¿sí? Que si tú también estás pintando algo y sientes estar lejos de hacer lo que quisieran, ¿sí? Te sientes frustrado y cansado, aún después de haberlo practicado mucho tiempo, y no logras eso que quieres, pues ese es el camino. Desde aquí veo diferentes pajaritos que están sobre los árboles que están frente a mi estudio. Música Música Gracias. 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 Hay momentos en los que siento que pintar es como, como magia. Siento que estás intentándolo durante muchas horas o muchos días o semanas. Y que no logras eso que quieres, ¿sí? Que la idea que tienes en tu mente lo que quieres es expresar que es muy difícil transmitirlo. A veces estoy pintando y todo logra esa comunión. En esta pintura siento que lo más difícil es justo que el color predominante es uno y está en todas partes. Pero después de muchas horas y semanas incluso de estar trabajando este amanecer, siento que por fin he logrado esa comunión. Creo que me siento muy plena haciendo esta pintura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mediados de diciembre viajamos nuevamente a Huatusco, a las montañas, para pasar las fiestas con nuestra familia. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Nos vemos muy pronto con una aventura en las montañas. Cuídate mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! No, why don't you?